los astros de houston señores se niegan a dejar ir a carlos correa pues ya le han lanzado otra ofertas más señores así es señores la directiva de los astros intenta convencer a carlos correa de firmar una extensión de contrato a largo plazo mediante nuevas ofertas señores señores reciban de parte no es un fuerte abrazo suscríbanse por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos edward ventura les saluda deseándole muchas bendiciones y agradeciéndole eternamente por su apoyo ya con los detalles luego de un rotundo no que expresó carlos correa tras una oferta de extensión de contrato a la que él mismo calificó como una bien baja o como un disparate incluso se llegó a especular pues parece que la directiva de los astros de houston han tomado cartas en el asunto y se niegan a dejar ir a campo al campo corto puertorriqueño al terminar la temporada de las grandes ligas del 2021 pues cabe recordar que hace aproximadamente una semana se hizo pública la oferta que los astros de houston le hicieran al boricua la cual constaba de unos 120 millones de dólares por seis años más de servicio con ellos es decir unos 20 millones de dólares por año y pese a que la cantidad no fue de la grado de correa el gerente general del equipo de los astros de houston james click aseguró que durante el pasado fin de semana hubo más conversaciones entre ambas partes señores desde hace tiempo el jugador puertorriqueño pues de 1.93 metros de altura dejó claro que para aceptar firmar una posible extensión de contrato con el equipo que le dio la oportunidad de debutar en las grandes ligas tenía que haber un acuerdo antes del opening day claro está todos sabemos que esto todos los jugadores a través de su agente eso es lo que le recomiendan una forma de asegurarse y tener una temporada tranquila y relajado pues este 2021 carlos correa podría jugar su última campaña vistiendo el uniforme de los texanos los astros de houston puesto que al finalizar el torneo 2021 podría convertirse en agente libre en caso de no llegar a una extensión de contrato mediante un acuerdo con los astros de houston pues tras seis temporadas en houston el nativo de ponce la isla del encanto puertorriqueño ya ganó una serie mundial en el año 2017 ha sido convocado al juego de estrella en su primera campaña como liga mayorista en el 2015 fue galardonado como el novato del año de la liga americana también estos son aparte de lo que conlleva el currículum de carlos correa así que vamos a ver en qué va a parar esta situación de carlos correa y esta pues nueva oferta que le hacen los astros de houston señores gracias gracias inmensa por estar con nosotros gracias por su apoyo dios les bendiga mi gente de mlb deportes